La dilatoria que desde el Congreso Nacional se ha dado a la aprobación de leyes como la del Tribunal de Justicia Electoral genera dudas en la sociedad que ha calificado como falta de voluntad política este tipo de acciones. Todo es cálculo político, todo se define en función a quién le conviene y a quién no le conviene. Y bueno, quien queda trastocado es el Estado de Derecho, quien queda también trastocado es la población, es el ciudadano. No, digamos no procede, es el puro manejo político partidario con intereses personales y no del país. Lo real, lo correcto, lo que debe ser es que el Tribunal de Justicia Electoral a estas alturas ya debe tener su ley procesal. En el Congreso Nacional se estará aprobando una ley transitoria que no es la más conveniente, pero sería más perjudicial aprobar la ley sin contar con el tiempo y el personal adecuado, manifiesta el diputado Juan Carlos Elbir. La magnitud de los fraudes que no puedan ser aclarados en primera instancia, como es un recurso de reposición, un recurso de reconciliación, tendrán que ser judicializados y eso puede generar una sobredemanda del Tribunal de Justicia Electoral. Mientras que el abogado Juan Carlos Barrientos señala que el decreto transitorio no es lo ideal. Con este decreto transitorio se va a resolver el tema que más aqueja al tribunal, que son los recursos de apelación. Cabe mencionar que esta ley transitoria servirá ante la urgencia de contar con algunas herramientas legales para dar respuesta a las demandas en el ámbito de justicia electoral, manifestó la magistrada presidenta de ese ente, Miriam Barahona. Desde su IOPA Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informo de Learita.